Y así es la vida, me utilizaste, por conveniencia mis esperanzas alimentaste Cuando lograste tus objetivos, tú me zafaste Y así de chévere olímpicamente, ya voy nomás Calandria, te vas y tu eres mi vida Calandria, dematria, sé que te voy a llorar Pero hacha tu vuelo, yo me desintiendo